Un nuevo incidente de intolerancia se registró en las calles de Cali durante un operativo de movilidad cuando un hombre incendió su motocicleta. John Alex, buenas tardes. Preocupante el balance de las autoridades en los puntos de control durante la noche del sábado. Buenas tardes. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, esto habría ocurrido de la siguiente forma. Al conductor de la motocicleta le piden detenerse en un operativo de control que se realizaba aquí sobre la autopista suroriental. Le exigen los documentos de ley, pero uno de estos estaba vencido, por lo que los agentes inician un proceso de inmovilización, a lo que se opone el conductor, decide cortar la manguera de la gasolina de la motocicleta, saca un encendedor y le prende fuego a esta, según el reporte oficial. Un acto de irresponsabilidad que en vez de simplemente entregar papeles o meterse al control que perfectamente exige la ley, prefiere poner su motocicleta en candela, arriesgando que se explote, que tengamos heridos y amenazando la tranquilidad de este barrio y de toda la ciudad. Frente a este suceso, las autoridades también agregaron que el hombre, al parecer, se habría montado a la grúa donde estaban otras motocicletas y habría intentado prenderles fuego, pero por fortuna lograron detenerlo. Hay que anotar también algo y es que en medio de este operativo de control se inmovilizaron 12 vehículos. Además, tres pruebas de alcoholemia resultaron positivas y se impusieron 47 comparendos. Crece la preocupación por los ebrios o por los borrachos al volante que están circulando en la ciudad. Por eso los operativos en Tella, como los han denominado, se han intensificado durante los últimos días y se extenderán por toda la ciudad. Esto da la información desde el sur de Cali. John Alex Senao, Telepacífico Noticias, La Región Todos los Días. ¡Gracias!